Señor consejero, ¿qué gestiones e intermediaciones tiene previsto realizar la Junta de Castilla y León con el Gobierno central y las diputaciones a fin de que en el periodo 2020-2021 se garantice una conectividad a Internet con una capacidad de al menos 100 megas y la cobertura móvil 4G sea una realidad en todas las localidades de las provincias? Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, la llegada de Internet de Calidad al 100% del territorio de Castilla y León va a ocupar y ocupa ya la actividad política de este Gobierno de forma muy intensa porque es un objetivo por todos deseado y clave para la recuperación y el progreso económico de nuestra comunidad. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor García Conde del Castillo. Muchas gracias. Durante la segunda mitad del siglo XX se fueron cubriendo unas necesidades en nuestros pueblos que en la actualidad nos parecen de varios siglos atrás. Se dotaron nuestros municipios de abastecimiento de agua y de alcantarillado público, así como de asfalto y alumbrado en la medida de las posibilidades de cada núcleo de población. Igual de necesarios que fueron en su día estos servicios, lo es en la actualidad de Internet de alta velocidad y la conectividad 4G móvil. En un futuro próximo, la 5G. Esta situación de desigualdad que separa a los ciudadanos del medio rural de los del medio urbano tiene impacto en la dotación de medios educativos en los centros rurales, inexistente en los urbanos. También imposibilita el teletrabajo o el inicio de cualquier tipo de actividad que requiera de estos medios para su desarrollo. La Agenda Digital Europea plantea un objetivo de 30 megas de conexión mínima y de al menos un 50% por acción con conexión de más de 100 megas para el 2020. Con este objetivo, la Junta de Castilla y León ha instalado fibra óptica en diversos municipios de la comunidad durante el 2019. Por otro lado, el Gobierno central está realizando esta misma acción en otras localidades para tenerla terminada en diciembre de 2020. También existen varios planes por parte de las diputaciones provinciales para conseguir este objetivo. Es indispensable conocer el estado de los convenios con otras administraciones y las acciones puestas en marcha para garantizar la coordinación entre los distintos planes. Queremos conocer si se está tratando de evitar el despilfarro de los recursos públicos en el tendido de fibra, de tal forma que se aprovechen las actuaciones de unas empresas para abaratarlas de otras y que el cableado se haga de forma conjunta para no tener que pasar cables repetidamente por las mismas arquetas y tubos. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones. Muchas gracias por su aportación, señor García Conde. Yo creo que es bueno recordar primero dos cosas que han de quedar claras en esta Cámara. Primero, la competencia exclusiva en materia de telecomunicaciones es del Gobierno de España, del Ministerio de Fomento, que es el que tiene la posibilidad de controlar a los operadores, el que concede las licencias de frecuencias para la telefonía móvil y quien puede determinar obligaciones del servicio público, como ha determinado una obligación del servicio público universal de Internet de un mega, que la tiene telefónica, y de telefonía fija. Pero no lo hay de telefonía móvil, que por tanto queda en el libre desarrollo de las actividades de las operadoras que tienen una cobertura en 3G en Castilla y León del 99,6% y de 4G del 97,1%. En segundo lugar, tiene que dar claro también que la original de telecomunicaciones establece que estos servicios, los servicios de telefonía móvil e Internet, son propios de la libre competencia de los operadores privados. Y las ayudas públicas están muy limitadas por dos directrices europeas y por un real decreto para que no sean ayudas de Estado prohibidas por el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Unas ayudas que parten de una declaración de zona blanca que hace el propio Ministerio, la Secretaría de Estado de Avance Digital, y que determina dónde se puede actuar. A pesar de todo esto, de que esto es así y no tiene competencia la Junta de Castilla y León, hemos realizado un importante esfuerzo de inversión que, junto con el Estado, coordinado con el Estado y autorizado por el Ministerio, ha permitido que 34 millones en estos últimos cuatro años hayan ido a parar a extensiones, a proyectos, a ayudas a las compañías para la extensión de banda ancha, que ha permitido llegar con Internet a 600.000 personas más, una cuarta parte de la población, y a 751 pueblos más. Pero lo cierto es que el 28% de las castellanas y leonesas no tienen todavía posibilidad de un Internet de calidad. Pero, mire, el acuerdo político de los dos partidos políticos que sustentan este Gobierno, y lo ha dicho con contundencia el presidente de la comunidad en su discurso de investidura, va a poner toda la carne en la Sador para promover la inversión de 100 millones de euros del Ministerio, de la Junta de Castilla y León, y también vamos a tratar de llevar las diputaciones en este camino. Y, mire, lo mejor es predicar con el ejemplo. Y, predicando con el ejemplo, ya hemos puesto en marcha, ya hemos iniciado la confección de la primera...